Que cansado que estoy Por aquí Adri y mamá Esta dirección me dieron Pero ojalá no me regale de nuevo con esos chinos Esos chinos me hacían trabajar mucho Para los gritos que estaba Ahora solo parezco un pobre tallarín Mamá, mamá Mamá, mamá A ese joven mandarina Le voy a preguntar si la conoce mi mamá Ay, ¿qué te pasa, gordo panzón? ¿Por qué debían se botar en la basura encima de mi basura? Pero eso no es mi mandarina ¿Cómo que mandarina? Escúchame, joven, le hago una pregunta ¿Ya conoces a doña Kim Kahn? ¿A doña Kim Kahn? Claro, ¿quién no le va a conocer a esa vieja metiche? ¿A quién vive? ¿Y para qué la busca? ¿A qué ha vivido mi mamá? Llévenmelo un ratito, quiero hablar con ella Eh, voy a ver Si es que está aquí Ay, cachetón, ¿qué quieres? ¿Ya terminarías de bajar? Ah, todavía no Mira, mira, mira Ese gordito que anda buscando a tu mamá Yo sí te he dicho que tu mamá es una bolosa ¿Sabías cómo trae el colar? Con razón se desgasta toda mi plata Es que tu mamá es una sugar mami Ay, cachetón, quería Espera, voy a llamarle a ver qué quiere Eh, ¿cuál es? Eh, espérame, espérame, ya viene, ya viene A ver, a ver, cachetón, ¿quién le busca a la quincona? Ahí está su corazón, no le anda Mamá, mamá ¿Y quién eres tú? Sí, el hijo que le regalaste a los chinos ¿Qué no te acuerdas de mí? ¿Chino? ¿Esta foto me dieron los chinos? ¿Qué no te hicieron, chicharrón? No, mamá, me vengo escapando de los chinos Porque me querían vender los riñones Y dame por el muñequito Ay, mijito, nunca te regalaré, mijita A ver, a ver, cachetón Me estás escapando la cara porque quiero hacer dormir a mi hijo ¿Y yo dónde voy a dormir? Tú, Maxé, en el piso, en la chanchera, me saco los perros Pero ya, mamá, no Cachetón, es mi marido y va a dormir conmigo ¿Qué duro, mamá, con los perros? A ver, a ver, dime, cállate Es tu hermano y vaya a coger una mejor gallina gorda para hacer un caldo ¿Y por qué yo? Si quiere darle de comer, vaya, usted Yo nunca he sabido que he tenido un hermano Aparte son mis gallinas Cállate, cachetón Lo que es tuyo es mío A ver, a ver, suena Yo ya no pienso seguirle manteniendo mal Aparte darle de tragar a usted Tengo que darle de tragar a este otro chinón chiquito Pero, cuñado, solo me como cuatro platos ¿Cuatro platos todavía? Cuídate de quién le estoy después con mi hermana Cachetón, por favor, llévame la maleta para adentro Pero ya enseguida, muévete ¿Por qué? Porque vamos a hacer una masa Pero, mamá, pero mamá ¿Por qué haces eso? Que yo no le comé de meter mi corazón a familia Quincar ¡Oh! 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 ¡Gracias!